Porque la noticia no espera Infórmese con Marco Antonio Aguileta Periodismo trascendente Saludar aquí precisamente a quien está a cargo de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento Porteño a la licenciada Laura Sánchez Laurita como siempre me da mucho gusto darte bienvenida Marco muy buenas tardes y pues más gusto me da a mí de estar compartiendo con ustedes este momento muy importante y te quiero decir también que sin ustedes yo no sería nadie que gracias a ustedes, a Radio Fórmula, a Telefórmula, a ti Marco, a tu joven equipo de trabajo pude yo hacer un trabajo, un buen trabajo dentro de la Dirección de Comunicación Social yo creo que ese es el momento, era el momento de venir a agradecerles a nombre del presidente Félix Salgado Macedonio y del mío propio este respaldo, este apoyo que me dieron todos estos años estos dos años que me tocó estar al frente de esta dirección porque pues fue muy bonito, una experiencia muy bonita estrechar los lazos no solamente como una relación comercial o de trabajo sino de amistad con ustedes fue una experiencia muy bonita conocernos aún más y bueno pues precisamente mi visita era una para invitar a todos tus radioescuchas al informe, a este tercer informe que va a tener el presidente Félix Salgado Macedonio el próximo día 16 a las 6 de la tarde ahí en las escaleras del ayuntamiento es abierto, hay nada de que va a haber gafetes, invitación abierto la población a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde vamos a tener ahí el informe un informe que pues él va a rendir al pueblo ya lo ha hecho Marco en algunas ocasiones ya con otros funcionarios en distintas poblados y comunidades él dijo que no quiere acarreados que no quiere tampoco lastimar a la gente de su economía que todos vengan para acá como antes se hacía por decirlo de alguna manera él quiere que ahí en sus comunidades se hayan enterado de los beneficios y se hayan enterado del trabajo que están haciendo hoy aquí Marco en el puerto de Acapulco va a ser el día 16 él va a entregar este informe al Congreso del Estado y bueno va a dar un mensaje un mensaje aquí en Acapulco ¿Cómo ves a la alcaldía? Bueno primero agradecer las palabras de hace un momento Laura bienvenida nuevamente y pues Grupo Fórmula siempre con el ánimo y el objetivo de compartir la información y de buscar la información ¿verdad? y ustedes siempre nos mantuvieron enterados siempre con las puertas abiertas desde tu dirección la misma Claudia Corral, Ambrise, etc. Chucho, etc. Incluso hasta me daba pena Marco los voceros porque yo ahora sí que me agarré tu medio ya era como mío ¿no? hasta les decía a los muchachos cártense poquito por favor porque le estamos quitando todo el tiempo a Marco de su espacio pero era necesario que difundiéramos esta información que la gente estuviera enterada de lo que estábamos haciendo porque muchas veces la omisión en la información pues hace que la gente no sepa qué hace el gobernante yo te puedo comentar que bueno al año de que bueno yo entré al año de que empezó el gobierno no sabía la gente que en el campo se daba se tenía hoja municipal y poco a poco hemos ido penetrando poco a poco fuimos informándole a la gente de lo que estábamos haciendo y tuvimos sorpresas maravillosas Marco mira te quiero decir que por ejemplo en salud en salud estuvimos sacando algunas estadísticas y nos damos cuenta que del 1999 al 2002 pues se invirtieron 12 millones casi 13 millones del 2002 al 2005 alrededor de 44 millones y medio y nosotros aquí en el 2005 al 2008 bueno el alcalde Félix Salgado invirtió 105 millones 980 mil 433 pesos la verdad hubo un despegue increíble en meses y en muchos rubros como fue el campo en el campo tuvimos un repunte importante en obra pública tuvimos también buenas obras buenas obras un avance estas estadísticas que incluso hemos visto en los diarios empresas que aquí se han compartido se han compartido incluso con los mismos directores de las diversas áreas de los tres últimos periodos de gobierno que ha habido que coinciden con que son los tres periodistas esto ha causado molestia en algunos funcionarios de los periodos anteriores como que dicen que no les gustan las comparaciones mira Marco yo creo que si obviamente no yo creo que si sobre todo porque bueno a veces comentan no que hicieron mal que no están bien que no han hecho nada pero sin embargo los números son resultados los números son fríos de modo que los escondan y también te quiero comentar que hasta el momento ya casi nos vamos no ha habido ninguna una sola voz que me diga es mentira están inventando esas cifras estas son cifras frías que las pueden ustedes ver en internet pueden ustedes centrar o sea son son cantidades que te quiero decir que sorprendieron a muchos de nosotros también porque bueno no teníamos la claridad a veces decir no fue mejor este que el otro y que este no y sin embargo bueno nos damos cuenta que estamos muy arriba de esto y pues si obviamente yo considero que si no fue muy bien recibido pero de todas maneras si son lo acabas de decir si son reales todas estas cifras todos estos datos algunos dirían no pues no los puedes no los presumas no podemos mentir pero la pregunta sería ¿por qué no? si claro y aparte no podíamos mentir con cifras cualquiera lo haría imposible imagínate que inflaramos cifras y que nos hablaran las anteriores administraciones son ustedes unos mentirosos no es cierto sin embargo bueno esto es muy claro esto lo sacamos y todavía lo revisamos y los le dimos una segunda este chequeo para ver si efectivamente estábamos estábamos muy bien con todo Laura Sánchez desgranados con todo y que fue un periodo complicado por la gran cantidad de situaciones extraordinarias de un municipio es decir la violencia que se detonó en el país prácticamente muchos de estos actos se generaron en el puerto de Acapulco es decir fue un periodo difícil por la misma circunstancia muy difícil y sobre todo que no puedo ser natural pero casi como si fuera natural si desafortunadamente bueno pues Acapulco nos habíamos salvado pero pues esto se da en todo el país en todo el país de hecho como que dejan de estar acapulco